Bien, chicos, estamos con un novio para el canal, estamos de vuelta con Zenran Cabra New Link y el día de hoy le ha tocado el turno a la hermosa Yami de la colaboración con Tulao Fru que por cierto, ya es su tercera carta festival prácticamente así que vamos a ver exactamente de lo que es capaz, que tan rota está, que tan mamadísima está vuelvo y repito, sé que esto lo dije mucho en el vídeo de Lala las personajes están muy bien, no están nada mal, sin embargo a un futuro va a ser complicadillo utilizarlas algunas porque tienen ciertas limitaciones, vale, dicho esto vamos a comenzar hablando primero que todo a nivel ilustrativo, la carta es muy pero muy bonita exageradamente preciosa realmente, con este traje bueno, ni fu ni fa, está bien, tampoco está tan mal y el tema del fondo de la ciudad de noche, ya saben que aquí a mí ya me han comprado, y la última, no os voy a mentir el fondo no me termina de gustar, lo de que esté en un palo tampoco sé qué significa, imagino que será algo subido de tono para llamar la atención, a mí no se me hace la verdad, pero bueno, ahí estaría el traje, vuelvo y repito, esta temática, a mí no me gusta, perdón así que, no me gusta la de Lala es pasable por el tema estructura y que se ve mal la noche y demás esta ilustración realmente no me gusta nada vale, en estado base es muy bonita ya cuando evoluciona, a mí no me gusta vale, para gusto colores, pero bueno por aquí tendríamos que, está ya mi estilo que en color morado, el bando de las neutrales, porque es de colaboración, categoría Tula of Roo aquí ya vemos, la principal limitación si esta señora no va en su equipo, es obligatoriamente que solo se puede utilizar, es obligado en un equipo monocolor estilo Ken, o bando neutrales, o combinado lo cual lo hace más complicado, vale, en caso tal de que no tengas todas las personajes de la colaboración, vale, esto lo aclaro esto, esto es lo que más flaquea, se dice para las chicas de colaboraciones que no entren en cualquier otra categoría del propio juego, es dolorosísimo porque luego no se utilizan para nada pero bueno, por aquí tendríamos vida de 3450, ataque de 3680 defensa de 1200, velocidad de 287 pasemos a lo que hace la personaje, Nimpo inflinge daño enorme, y perdón si se escucha al avión, a dos enemigos y tiene una probabilidad media de paralizarlos, vale ostras, pues si que está pasando bajito el avión y el tiempo de recarga es pequeño por lo tanto se recarga rápido si comparamos a Yami contra Lala Yami se vuelve una inútil pero lo digo, lo digo a buena no lo digo a mala, por favor tenerlo en cuenta que estamos hablando a nivel técnico si Lala hace su Nimpo y durante tres turnos no nos pueden prácticamente aplicar nada nada de afectación de estados alterados ni de bufos ¿qué van a hacer con esto? pregunta que no está mal cuidadito, no me malinterpreten si te enfrentas a alguien que no tenga a Lala ya tienes ganado el combate porque es que la parálisis es lo que más la parálisis y la congelación es lo que más toca a los huevos prácticamente dentro de un PvP es lo más chetado, es lo más roto está mamadísima no digo que no pero digo en el hipotético caso que te enfrentes a una LLR sin que tengan dupes a secas no tienes nada que hacer o sea, ya no tienes nada que hacer el punto fuerte de su Nimpo lo pierde no digo que Yami no me guste Yami es muy bonita no digo que sea una inútil la carta la carta es muy buena pero hay que tener cuidado a quien se enfrenta porque si no olvídate tú ¿vale? olvídate tú pero vuelvo a recordarlo esto está chetado porque es probabilidad media prácticamente es un 50-50 en mi caso los 50-50 siempre se pierden pero la mayoría de la gente que tiene mucha suerte esto se le va a activar así que no está nada mal pero por favor entenderme Lala tiene 288 y está 287 Lala va a atacar primero sí o sí va a atacar primero aunque esto sea pequeño recordar que Lala también tiene un tiempo de recarga pequeño o sea no le afecta lo que Yami va a hacer si tienen a esta señora con un dupe y se enfrentan a una Lala sin dupe sí que le pueden ganar porque esta puede quedar en 289 y Lala queda en 288 ¿vale? ahí vamos mirando cosillas lo otro si tienes junto con esta personaje más personajes de la propia colaboración por así decirlo que de pronto le dan ciertos buffos por ir dentro de su propia categoría también tener en cuenta eso van a sacarle más provecho pero bueno mucho texto perdón Secret Nympho nos dice causa un daño tremendo a un enemigo y es bajo costo realmente no está nada mal se nota que va a pegar bastante fresco sí que es verdad que yo opino que para este tipo de personajes lo que deberíamos hacer es a quien la tengan porque yo no la tengo y tampoco le voy a tirar más pero quien la tenga cuando llegue a una invasión en donde esté busteado el estilo Ken Color Morado o el Bando de las Neutrales o bueno en el hipotético caso que entre en colaboraciones o Tulo of Roo o algo probarla en la invasión para ver qué tanto daño puede causar porque esto me parece curioso y creo que puede ir mucho pero mucho mejor en una invasión que en un PvP vuelvo a repetir el efecto de PvP está muy bien hay que ver contra quién te enfrentas depende de ello vas bien o vas mal vale porque bueno el ataque es de 3680 tampoco es que digamos que está hiper mega alto pero es un buen ataque no está realmente nada mal no nos vamos a quejar si tienes a esta Yami con un dupecito yo diría que es lo más recomendable para abrir el camino rojo de los pergaminos para que haga mucho más daño y aparte tenga más velocidad en ese caso yo creo que va a ir bastante fresca vale pero bueno no está nada mal habilidad de líder uno de los fuertes de esta carta podríamos decirlo aumenta el ataque en un 170% para la categoría de tu love oru esta es la líder de categoría esta es la buena esta es la fresca si esta la han conseguido con otras personas de la categoría esta señora va de líder para que todas pues por así decirlo saquen su mayor provecho vale y aparte dice que aumenta también el poder de ataque en un 30% para el estilo Ken entonces ya se los combina los dos son ataque más 200% no sé si hay pronto algo de vida voy a revisarlo vale ataque más 170% y para el estilo Ken vale no solo ataque más 30% quería revisar porque ya he dicho como también de vida parece tontería pero ese 30% de extra cuidadito pero no ataque más 200% si cumple las dos condiciones prácticamente entramos a tema pasivas primera dice el poder de ataque contra ninjas contra cualquiera y no fuerzas aumentó en un 150% vale esto no está bien traducido creo voy a revisar rápidamente una cosa vale cada vez que va a golpear a una enemiga que sea del bando de las buenas o de las neutrales su ataque va a pegar con más 150% vale esto es lo que dice si golpea a una shinobi a una ninja de creo que no se dice shinobi no se dice kunoichi creo del bando de las malas no no le va esto no se va a activar vale para que lo tengan en cuenta esto no se va a activar por lo que tengo entendido buenas y neutrales y en ese caso su ataque se incrementa en un 150% es un poco limitada en ese aspecto pero bueno son solo 3 bandos y aplica 2 bastante bien creo yo no está nada mal sería muy mala suerte que alguien se ponga un full equipo de malas en ese caso pierdes la pasiva pero sería muy mala suerte segunda nos dice cada vez que atacas esto es lo que mencionaba el día de ayer comparándola con lo que fue gremory gremory no que pena como se llamaba aqueno estilo flash de dxd en su momento aumenta tu propio poder de ataque en un 50% hasta un 400% esto hace que esta señorita se vaya chetando cada vez que golpea ya sea nimpo se cree nimpo golpe básico y aparte fuera de esta pasiva tiene su otra pasiva la cual ya vamos a ver que apoya mucho a que este 400% llegue lo más rápido posible por eso digo con base a sus pasivas creo yo que para una invasión le vas a sacar el mayor provecho posible se la pueden llevar para pvp perfectamente no digo que no o sea si no se enfrentan a una lala yo creo que van a reventarlos a todos y la última pasiva que ya os digo que viene de la mano de lo que sería esta segunda pasiva la última nos dice cuando activas nimpo se asegura al 100% de realizarlo nuevamente vale no está mal está muy bien en este caso golpeas a dos luego golpeas a otros dos pueden ser los mismos pueden ser diferentes por lo tanto la probabilidad de paralizarlos tras derecho aumenta en caso tal de que golpees no se activa pues vuelves a golpear a ver si se activa esto es muy bueno ya os digo esto es más que todo fuera del efecto que causa con la nimpo principalmente para que esto lo cargue lo más rápido posible por eso repito con base a su secret nimpo que no está nada mal y es bajo costo que puede cargarla rápidamente con el daño que tiene yo veo a esta señora más orientada para una invasión a mí llámame loco es viable para los demás modos sí pero yo creo que su fuerte está en una invasión o cuidadito con esto en una raíz en donde pues bueno necesites algún tipo de DPS del bando de las neutrales estilo Ken o alguno de los dos yo creo que puede dar la talla no sé si va a llegar al daño de una super salajín pero cuidadito que es que 400% extra ya si activas el 50 y demás pues no lo veo yo nada mal nada pero nada mal vuelvo y repito la carta a nivel individual me parece espectacular perdonadme si ahora se escucha un camión dando reversa con el pitico este vale perdón pero bueno también tiene el enlace de más 70% de ataque con las chicas de la colaboración más que todo ah bueno no están están todas cierto sí deben estar aquí las gratuitas así de más así que con todas prácticamente y la página como no que sí como cada carta nueva la mayoría no digo que todas pero la mayoría un 10 sobre 10 vuelvo a repetirlo la carta tiene pinta tiene pinta de que pega como camión dice cae o sea cuidadito con esta señora a como te pueda en un pvp a meter una secret nimpo porque olvídate tú por más defensa que tenga el ala que dé prácticamente con el 300% yo creo que un solo tortazo de estos te aniquila una carta que esté full vida depende la carta y si tiene dupes o no pero puede ser si ya tiene cargada al 400% y aparte puede activar eso también más su habilidad de líder más si alguna otra pasilla algún otro personaje pues cuidadito vale cuidadito vale así que nada en términos general la carta es muy bonita vuelvo a repetirlo a nivel ilustrativo esta me parece feísima esta me parece preciosa si la hubiera conseguido creerme bueno de pronto para el pvp si que la hubiera subido pero me hubiera jodido porque me hubiera gustado dejarla así en esta ilustración por así decirlo porque no es que no me gusta nada esta la verdad pero bueno para gustos colores ¿no? así que nada yo creo que eso sería absolutamente todo por el video espero que les haya servido les haría gustado recordar la carta está muy bien tiene ciertas limitaciones pero si las aprendes a corregir por así decirlo te pueden ir bastante bien ya todo depende a nivel individual lo que cada uno tenga en su cuenta ahí si ya no nos podemos meter a muchos más detalles porque es muy complicado y bueno aquellos que la han podido sumoniar me alegro un montón aprovecharla usársela porque prácticamente las cartas de colaboración son más que todo para eso si alguien no la ha conseguido y por lo que ha visto el día de hoy quiere seguirle tirando porque sabe que de pronto a futuro le puede venir bastante bien y la quiere conseguir de corazón les deseo muchísima muchísima suerte con este precioso avión que no sé si se estará escuchando porque vuelan muy bajo yo me despido espero que les vaya muy bien en todo un salito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós